La seguridad depende mucho de la presencia policial y de la tecnología que implementemos en la comuna. Aquí estamos reforzando la presencia policial con cuatro patrullas nuevas, estamos aumentando la televigilancia con un globo adicional, vamos a tener seis globos en total y estamos aumentando la presencia de nuestros patrulleros con 50 patrulleros más que estamos contratando. Es decir, estamos avanzando en mucho mayor presencia, tanto policial como de nuestros patrulleros y todo apoyado con mucha tecnología. El centro comunitario viene a hacer el broche porque cuenta con el halcón, tenemos un sistema de cámaras, tenemos un portal, monitoreo permanente. Así que es muy bueno.